... Seguimos invitando a todos a que se acerquen al pasto, a la planada, por favor. Hola, muy buenos días, amigos lectores de Periódico Central. Nos ubicamos en la Universidad UPAEP, donde se va a realizar en estos momentos un homenaje hacia los tres estudiantes de medicina asesinados el pasado domingo en Huelvo Tzingo y un conductor de Uber. Pues en este momento ya en UPAEP se va a hacer un homenaje simbólico, ya como podrán darse cuenta en la convocatoria pues se pidió a los alumnos de la universidad que pudieran asistir con, bueno, vestidos de negro como símbolo de luto por el asesinato. En este momento pues ya va a dar inicio el homenaje, se repartieron algunas rosas blancas para los alumnos y pues bueno, ya va a comenzar esta ceremonia. Acá como se podrán dar cuenta, colocaron un pizarrón para pues poner, menciona inseguridad en Puebla, lo que siento y lo que propongo. Bueno, como ya saben, este próximo lunes va a haber una reunión de diputados, el gobierno del estado y el ayuntamiento para reforzar las estrategias en materia de seguridad con alumnos de distintas universidades. Cabe mencionar que pues ya hay un, por parte de UPAEP, ya se convocó a un paro estudiantil, el cual pues es por tiempo indefinido. El rector Alfonso Esparza ya anunció que este paro va a ser hasta que pues los mismos estudiantes lo decidan y bueno, aquí como se podrán dar cuenta ya está toda la comunidad estudiantil reunida para el homenaje de los estudiantes. Bueno, eran Jimena y José, eran los estudiantes que venían de intercambio de Colombia, vinieron aquí a la Universidad UPAEP para estudiar bueno, la carrera de medicina y pues desafortunadamente el pasado domingo fueron asesinados en Santa Ana, ya en Mimilulco, en el municipio de Huejotzingo, cuando abordaron un Uber alrededor de las 10 de la noche. Aquí pues ya se podrán dar cuenta, ya colocaron algunas velas simbólicas y bueno, igual colocaron algunas sillas para los estudiantes, pues que representa la ausencia de estas personas. En un momento pues van a dar un mensaje de unidad hacia los alumnos y bueno, aquí como se podrán dar cuenta, toda la comunidad estudiantil, la que ya está reunida, van a dar comienzo a este homenaje. Bueno, como se sabe, Jimena y José Antonio eran los estudiantes que venían de intercambio de Colombia, además otro estudiante, Francisco Javier, era el estudiante de la UAP y José Manuel era el conductor de Uber que fueron asesinados. Ayer la Fiscalía General del Estado ofreció una ronda de prensa para informar los detalles de este incidente. Fueron capturadas tres personas y bueno, se mencionaba que el móvil del asesinato fue un sombrero. Mencionaban que Jimena, la estudiante de intercambio de la UPAEP, pues fue la que recibió más impactos de bala y pues el problema se pudo suscitar por un conflicto entre una de las chicas que fue la que asesinó a estas personas y Jimena, la que abordaba el automóvil, el Uber este domingo. Vamos a subir un poco para que puedan ver la unión de todos los universitarios. Ahorita ya están todos reunidos aquí esperando que se dé inicio a este evento conmemorativo. Pues ya se podrán dar cuenta, todos están reunidos con una vestimenta de color negro como símbolo del luto. Bueno, cabe mencionar que el paro estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya están participando alrededor de 22 facultades. Ayer y antier fueron los días en los que se reunieron bastantes estudiantes, cientos millos de estudiantes de la UAP, se reunieron con alumnos de la UPAEP y pues marcharon en protesta. Muchas gracias por venir, les pido que guardemos silencio, por favor. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Paola Jurado Huerta. El día 23 de febrero, homicidas tomaron la vida de tres de nuestros compañeros y un trabajador. Es por ello que muchos de nosotros decidimos dejar de callar y comenzar a actuar. El día de ayer, gracias a la asamblea que realizamos, escuchamos sus exigencias y estas exigencias serán presentadas en futuras mesas de trabajo junto con el gobernador del estado de Puebla y su equipo de trabajo. Que la indignación, que la tristeza que sentimos el día de hoy por el fallecimiento de nuestros compañeros, nos motiva a permanecer en la lucha, la lucha en la que buscamos la paz y la seguridad de nuestra sociedad. Gracias. Hoy, nos encontramos frente a una situación en la cual las palabras no son suficientes. Puebla nos ha arrebatado el sueño y con ello la vida de muchos. Esta semana, sus nombres y sus muertes han llegado a nuestro nido. No son solo números ni una estadística más. Ellos tienen nombre y apellido. Vivimos en una sociedad en la cual hemos normalizado la violencia. Pareciera que hablamos al aire y este no nos escucha. Hoy nos encontramos con escritorios, consultorios y lugares en las mesas vacías. Hoy, quedan familias rotas, donde faltaron abrazos y caricias por dar. En las últimas 72 horas, nuestra alma se ha llenado de indignación. Se ha cansado de vivir en constante miedo. Ayer, fuimos partícipes. Hoy, hoy somos testigos del alcance de la respuesta de la comunidad estudiantil. Hemos presenciado el redoblar de nuestros pasos. Hemos escuchado el clamor de nuestras voces. Hemos reconocido rostros y miradas. Ayer, no fuimos solamente una manifestación. Fuimos el atir de un solo corazón. Hoy no existe la institución. En México, la situación se nos ha salido de las manos. Le hemos permitido a la violencia apoderarse de nuestras vidas. Esta no discrimina, no distingue edad, género, ni clase social. Obligándonos como comunidad universitaria a un llamado de acción. Despertemos del sueño de indiferencia, de la apatía y de la resignación. Que hoy nos levante el compromiso de construir un México mejor. Con el puño en alto, exijamos justicia. Exijamos respuestas concretas. Porque olvidar a los que ya no tienen voz, esa ya no es una opción. A continuación, procederemos al pase de lista. En el cual, después de nombrar a cada uno de los quienes perdieron la vida, responderemos presente al omisón. Y al finalizar dicho momento, tendremos un minuto de silencio. Jimena Quijano Hernández. ¡Presente! José Antonio Parada Serpa. ¡Presente! Francisco Javier Tirado Márquez. ¡Presente! José Manuel Vitano. ¡Presente! Muchas gracias. ¡Presente! 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 ¡Chau! Gracias. Gracias. A continuación, me permito darle la palabra al secretario general. Gracias. Gracias, Itzel. Gracias, Paola. Queridos jóvenes, querida comunidad universitaria, a nombre de nuestro rector, me permito dirigirles este mensaje. Los recientes días han sido de una gran intensidad y estamos seguros que de mucho dolor, aprendizajes, pero también de esperanza. De mucho dolor, pues hemos vivido la pérdida de cuatro jóvenes, dos de ellos miembros de nuestra comunidad universitaria. A través de esta tragedia, muchos miembros de nuestra comunidad han revivido las propias pérdidas y los momentos de frustración, dolor y rabia por la violencia que impera en nuestra sociedad. El artero asesinato de Jimena, José Antonio, Francisco y Josué nos duele y nos conmueve. La presencia de sus padres el día lunes y el día de ayer nos han permitido escuchar el justo reclamo de estas familias agraviadas, fracturadas y nos acuden para entender que su muerte no puede ser en vano. Son precisamente ustedes, los jóvenes universitarios, los que con gran sensibilidad nos han dado una muestra de coraje, valentía y compromiso al salir a las calles a protestar por lo que es justo, por lo que no se puede regatear la seguridad de todas y de todos. No son sólo nuestros queridos jóvenes estudiantes de las batas, somos todos los universitarios, los conductores de transporte público, los miembros de nuestras familias, los miembros de nuestra comunidad. Y son ustedes los que sacuden a esta sociedad adormecida e indiferente para gritarle que despierte, que no puede quedarse pasiva mientras sus hijos e hijas son lastimados, violentados y asesinados todos los días. Son ustedes los que han asumido el riesgo y la iniciativa y han sumado a otros para decirle a México, a sus autoridades y a toda la sociedad que este despertar no lo para nadie y que nos debemos volcar a la acción para cambiar el estado de cosas que hoy prevalece. En pocas horas, ustedes han logrado ponerse en el primer plano con sus reclamos a nivel nacional. Han movido a la acción a los rectores de las principales universidades de nuestro estado. El día de ayer, han sido acompañados por nuestro rector para decirle al gobernador y a las autoridades responsables de la seguridad pública que es necesario hacer más que lo que se ha hecho no es suficiente. Han recuperado los espacios que legítimamente le corresponden a la sociedad para hacer patente que este estado de cosas solo se resuelve con la participación de todos y que los pasos a seguir serán en su primer momento un planteamiento estructurado, consultivo y participativo de propuestas reales, audaces y contundentes para acabar con este cáncer que nos cargó y nos destruye. El próximo jueves 5 de marzo habrá un nuevo encuentro entre los universitarios y las autoridades del estado para presentar estas propuestas y escuchar los compromisos formales de la autoridad y de las instituciones. Pero nos hace falta al interior de la comunidad dar un paso más. Nos hace falta reconstruir nuestro propio sentido de comunidad. No podemos seguir siendo ajenos a nuestros más cercanos. Para construir comunidad se necesita construir humanidad y para construir humanidad son necesarias cuatro cosas que hemos olvidado. Mirarnos, sonreírnos, acercarnos y abrazarnos. Mirarnos para conocernos y reconocernos. Sonreírnos para empatizar, para sentir que nos importamos. Acercarnos para vencer las barreras que nos hacen distantes y abrazarnos para mostrar cordialidad y afecto y mostrar que realmente somos esa comunidad fraterna y comprometida que tanto pregonamos y que hoy necesitamos más que nunca. esta comunidad en la que no soy una matrícula o un ID más. Esa comunidad que está pendiente cuando no asistes a clase, cuando te sientes solo, cuando estás triste, cuando tienes problemas. Eso es ser parte de una comunidad. Pero también esa comunidad en la que el respeto prevalece en el uso del lenguaje, en las manifestaciones cotidianas, la que construye la paz. Nuestra comunidad es el primer espacio en el que me debo sentir seguro, respetado y amado. Después de mi casa y mi familia, mi comunidad más cercana es esta universidad, mi alma mater. Hoy en nuestros salones de clase nos hacen falta Jimena, José Antonio, Francisco. No dejamos de tener presente a José Emanuel. que todos ellos vivan en nuestros corazones y que su muerte no sea en vano. Compañeros, los invitamos a pasar cada una de sus flores que tienen a las escaleras del edificio C para crear conciencia sobre la situación que nos abruma. A su vez, los invitamos a escribir en los carteles porque es un momento de ser escuchados. Hagamos que nuestra voz cuente. Gracias.